A ver, hay un rumor que ya casi, casi cubre todo el país. Han tenido acercamientos algunos directivos con el candidato del PRI, José Antonio Meade, y la independiente Margarita Zavala, que quieren que se unan en favor de Ricardo Anaya. Para tenerlo como apoyo de todos a él encabezando estas elecciones. Javier Lozano, vocero de la campaña de Meade, calificó las propuestas como sugerencias para crear una candidatura única. A partir de las declaraciones de Anaya, de que él estaría dispuesto a ir con quien sea, con tal de ganar. Ya lo demostró cuando unió su grupo. El PRD. Exacto. No es que haya un planteamiento formal todavía, sino que simplemente se puede dar. Algunos sugieren como una buena idea, muy simplista, lo que creen que sería la gran solución para que no llegue López Obrador. Dijo Lozano, aunque despreció el voto útil como opción, no se le puede dar voto útil a un inútil. Me refiero concretamente a Ricardo Anaya, a quien se le ocurre hacer un llamado para que una suma con el PRI. ¿Cómo es posible si todos los días está atacando al PRI y al propio presidente de la república, al que quiere meter a la cárcel? José Antonio, por su parte, rechazó haber recibido presiones para declinar. Yo, dijo, la única presión que tengo es la de ganar. Pues el caso es que está tan revuelto el medio político que están asustados y son capaces de cualquier locura o solución con tal de ganar a López Obrador. Y esta desesperación tal vez se concrete con una unión de esfuerzos. Yo creo que algo como eso va a surgir si las tendencias siguen como van. Pero, pues, quién sabe si no resulte contraproducente. Ahora, el problema va a ser que los dirigentes de los partidos o los principales cabezas de esos equipos pueden dar su mano a torcer, pero ¿cómo van a convencer al electorado? Eso, eso, eso es lo complicado. No, no, no. Ha habido ya diferencias irreconciliables con ellos. Lo que estamos viendo es que son capaces hasta de cambiar de sexo con tal de unirse para tumbar al que va a la cabeza. Y que ya la esencia de cada partido, el proyecto que pudieron haber tenido de gobierno, las distintas formas de ver los distintos problemas del país importan un rábano. O sea, lo que importa es quitar al que está en el puntero, ya. No importa si tienes que vender a tu mamá o lo que sea necesario hacer en el camino. Fíjate nada más en manos de qué políticos estamos. Da pavor saber quién puede llevar el gobierno de nuestro país, sabiendo que si el interés voltea hacia un lado, va a hacer lo que sea para irse hacia allá. Ellos tienen la culpa, Liliana Marina. Ellos se han desprestigiado. Ellos han perdido la confianza del público, del pueblo en general, del grueso de la nación. Sí, se han acusado mutuamente de delitos increíbles. Entonces, ellos mismos cerraron esa puerta. Y ahora la quieren abrir, pero va a ser muy difícil. Guadalupe Hernández Esquivel, de 57 años, en Álvaro Obregón. Qué falta de seriedad, de respeto a los ciudadanos. E incluso a ellos mismos muestran los candidatos. Se han acusado de las peores cosas. Se han insultado. Y ahora, ¿quieren hacer alianza para destruir al puntero? Bueno, pues, ¿qué clase de gente hace eso? ¿Habrán oído algo alguna vez acerca de la honestidad o de los valores? Me da mucho coraje y mucha impotencia pensar lo que son capaces de hacer con tal de seguir repartiéndose el pastel solo entre ellos. A ver, a ver, a ver. En el mundo deportivo ocurre lo mismo. Se traen a los mejores valores. En el mundo comercial también se unen empresas a veces para hacer los punteros. En todos los órdenes de la vida existe eso. Es natural. Y no tiene usted por qué indignarse porque los políticos también quieran hacer un grupo, formar un frente. Ya lo vimos incluso con Anaya. Está impulsado por dos partidos que son agua y aceite. Que su plataforma electoral es totalmente opuesta por las líneas de gobierno y de trabajo que cada plataforma tiene. Pero creo que no se refiere a eso la señora, sino a la forma en que han llevado sus campañas, ofendiendo, insultando, diciendo, y que ahora se den la mano y digan todo olvidado. Yo creo que a eso se refiere ella, no a la unión política que en muchos otros países no solo aquí se ha dado, que se unen para hacer un frente común. Y aquí el problema es que primero se insultan y luego se abrazan. Hay un ejemplo internacional que no me dejarán mentir mis compañeros. Joseph Bross, el famoso Tito. ¿Qué fue lo que hizo cuando cada quien tocaba su instrumento por su lado? Bueno, él le toca ser dirigente de un país que existía desde 1918, que es fundado, y el cual era una monarquía. La monarquía permitió unir a países de distinta religión, distinto lenguaje y distinta ascendencia étnica en una unión bastante estable. Ahora vienen los nazis, la Segunda Guerra Mundial, destruyen, ocupan Yugoslavia, y ahí surgen fuerzas de guerrilleros a veces encontradas entre sí que finalmente logran expulsar ellos solos a los alemanes. Y es Tito quien encabeza este ejército. Tito era comunista, pero él casi inmediatamente rompe con Moscú y busca alianza con Estados Unidos. Y mantiene una estabilidad. Tito no era serbio, que es la población mayoritaria de lo que era Yugoslavia, sino era croata y era de origen católico. Y él se convierte en el dirigente de toda Yugoslavia y una federación muy estable. Grecia eran pueblos separados que guerreaban entre sí, pero llegó el momento en que se unificaron y formaron un imperio. Italia eran reinos separados totalmente, peleando unos contra otros invariablemente por todos los medios. Y de repente políticamente se unen y forman grandes naciones y fuerzas importantes en su tiempo. Así es. Cuesta trabajo y cuesta guerra unir Italia, porque los intereses creados eran muy poderosos. Pero esta mujer... Y finalmente lo logra. Se olvida de que la unión hace la fuerza y gracias a eso se han seguido dictados políticos que conviene la mayoría en que es lo conveniente. Yo soy más pedestre. Pero no ha visto nunca un matrimonio pelearse. Se dicen hasta la santa despedida. Y luego al rato ya, mi amor, todo felicidad. Porque parece que eso también fortalece la relación. Entonces, lo que habría que pensar una vez que se unen, si es que se unen no sé cuándo sea la fecha límite para que sucediera esto. Si nos conviene o no nos conviene que entre ellos hayan dicho sus verdades, que entre ellos se cuiden, que entre ellos se tengan rencores. Si un gobierno de ese tipo, de multicolor, sería más benéfico que uno de un solo color. ¿Por qué se cuidarían entre ellos? ¿Cómo se repartirían? Lo que hay que entender es si salimos ganando o si salimos perdiendo. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero si se pelearon o no, de verdad, miren, los mejores amigos un día nos agarramos hasta moquetazos. Que nuestro enojo, nuestra indignación, nuestra inconformidad es asunto de salud pública. Está haciendo un análisis, destaca, narro, como solución regresar al estado de derecho e informar de manera veraz y oportuna a la sociedad. Porque el estado de ánimo de los mexicanos, dice, es de molestia generalizada, de fastidio, enojo, inconformidad y hasta de rabia, al grado de que se ha convertido en un asunto de salud pública. José Narro Robles, hay un malestar, reconoce, el mundo está enojado y México no está fuera de esa sensación. Hay malestar, hay resentimiento, encono, situaciones que incomodan. El tema de la delincuencia es otro, pero no es nuevo. Lo que yo podría reconocer, dijo, como novedoso, es que hay un estado de ánimo de molestia, de malestar muy generalizado. Vemos cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Vemos que desaparecen personas, que se actúa con crueldad, fuera de cualquier mínima proporción humana. Y no hay que minimizar esa situación. Los linchamientos son parte importantísima de este aspecto que pinta el doctor Narro. El hartazgo de la gente de no tener respuesta de las fuerzas de seguridad. Y entonces surgen estos mecanismos, que no son los mejores, los mencionamos, pero no los estamos aprobando. Que también se cometen muchísimas injusticias, porque la gente anda tan ciscada que ya cualquiera lo ve como su enemigo. Pero esa ya es la cima. Yo, entre la gente normal, veo que andan malo de la panza, andan estresados nada más por las discusiones. Tengo un amigo que me dice, mira, yo voy a votar por ya sabes quién, pero ya no quiero decirle a nadie. Porque lo menos que saco es una reventada. Otros que van a votar por otro dicen también, ya, no quiero discutir porque todos me insultan. Pero no dejan de tener enfrentamientos, no dejan de estar estresados, tensos, que es la palabra correcta. No dejan de tener una, como mal sabor de boca, como cuando haces un berrinche todo el día y andas con el mal sabor de boca. Eso aunado a la inseguridad y al tránsito y a las marchas y a la carestía y a todo lo que le vamos echando cada día al estómago, cáncer. Oye, y todo ese enojo, ¿no influyen mucho los famosos encuestadores y los que todo el día te están preguntando que si el verde, que si el naranja, que si el morado? ¿No influye en ese estado de enojo? Yo creo que sí. Y también influye el que estamos oyendo cada rato. Queremos relajarnos viendo la tele, oyendo el radio y lo que oímos es más de lo mismo, más de lo mismo. No podemos olvidarnos del asunto. Y no nos enojemos por los recursos políticos para encumbrarse sobre el otro que va a la cabeza o que está mejor posicionado. Son cochinadas que ellos acostumbran. A ver, a ver, se está mencionando en voz baja, quién sabe que tendrá de cierto, pero el rumor en cierto día y hora se convierte en algo muy importante. Por la situación general, como en este momento, desde hace un par de semanas, se dice que quitarán a Enrique Ochoa de la presidencia del PRI. Si es cierto o no es cierto, eso es lo de menos, porque está pasando por una crisis de credibilidad, de respaldo, de garantía de triunfo o por lo menos de entrar en la competencia. Pero se me hace que lo van a quitar por quitar a alguien, ¿no? Porque no creo que cualquiera que pongan ahí modifique la situación. Yo creo que sí. Un buen político. Uno por lo menos agradable. O mañoso. También es una buena aptitud. Pero este, el común de la gente que me rodea me dice, lo veo y él quiero pagar. Pues el caso es que alguien tiene que meter la mano porque ya no aguantan que les estén reportando que no sube. Al contrario, o se atoró o ahora se degrada. Y, bueno, creer que esto es culpa del presidente del PRI, que siempre ha sido una figura decorativa, con la excepción de la época de Madrazo y tal vez la de Reyes Heroles, no creo que les ayude en nada. El que decidiría sería el huésped de los pinos. Y ya sabemos que no es un estratega genial. Incluso parece que escogió mal. Por alejar de la política al candidato, le resultó blandengue. Entonces cualquier medida no sería extraño. Porque en realidad no ha sabido manejar a lo largo de todos estos años una postura en donde él se salve, sino al contrario, lo ha afectado. Bueno, no pudo deshacerse ni siquiera de este hombre que maneja comunicaciones y transportes, que todo el mundo decía que no tenía cinco centavos ya de valor. Pero no es que no haya podido, no quiso. Por eso no se atrevió.